La idea es continuar la sesión de mañana con esta no mesa redonda, sino sofás semicirculares o no sé cómo llamarle. La idea es continuar de algún modo en la línea discursiva que nos acaba de presentar Jordi Adel. Él finalizaba con una serie de preguntas, ocho y una no den abierta, para impulsar o pensar de forma crítica, reflexiva, analítica sobre el uso de la tecnología y en particular aplicada a la educación en general y a la docencia universitaria en particular. En la mesa, este panel, se toca uno de los temas, como es el de la equidad, el concepto de equidad ante lo que es toda lo que podríamos llamar sociedad digital o todo el ecosistema tecnológico, etc. Y para ello, para pensar de forma pública sobre cómo impulsar la equidad o la accesibilidad o igualdad de oportunidades en el uso culto educacional de la tecnología, se han invitado a cuatro personas que proceden o nos pueden permitir tener miradas complementarias. Una, y voy a seguir este orden, procede del ámbito empresarial, o una mirada del ámbito empresarial, o de una empresa pública en este caso, como es el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, es la empresa pública conocida como Intech, impulsada por el Cabildo de Tenerife. Y nos acompaña hoy, entonces, Coqui García Román, que es la directora de negocios de la misma. Entonces, bueno, presento y luego formulo la pregunta. Desde una mirada más del mundo de la sociología, nos acompaña la profesora Esther Torrado. Evidentemente, ella es una académica que imparte docencia en nuestra universidad, en concreto en la Facultad de Educación, y de la cual es vicedecana y, evidentemente, experta, investigadora, como doctora en el campo de la sociología, si me lo permite. Diría que también es una investigadora y una activista del movimiento feminista, si te parece correcto. El profesor Jordi Adel, creo que ya lo presenté antes y no voy a abundar en ello. Y me acompaña también, desde lo que pudiera ser una perspectiva más tecnológica o del ámbito de la informática, el profesor Vicente Blanco, que es, evidentemente, es doctor en físicas y, sobre todo, profesor e investigador del ámbito de la computación. Creo que el grupo de investigación que lideras es eso, computación de altas prestaciones. Por tanto, tenemos eso, una mirada computacional, pedagógica, sociológica y, digo, empresarial para complementar. Estoy en contacto con empresas. Ok. Pactamos dos preguntas y vamos a procurar, por favor, dejar tiempo para que haya intervenciones desde el público. Pactamos dos preguntas y, entonces, yo la voy a formular. Cualquiera arranca, ojalá fuese esto un poquito más de diálogo que de mini-conferencia. La primera pregunta era, bueno, ese concepto, ese término de equidad es un poco ambiguo. Muchas personas pueden entender cosas distintas. Por eso, desde la perspectiva o del posicionamiento o la mirada particular que cada uno de ustedes tiene, ¿cómo definirían o entienden lo que es la equidad ante la sociedad, o sea, innovación, equidad y sociedad digital? ¿Quién quiere arrancar? Coqui, venga. Bueno, yo cuando hablamos de equidad y, de hecho, cuando me invitaron a participar en esta mesa de debate, que agradezco muchísimo, la verdad, me parece interesantísimo en estas jornadas, lo primero que se me viene a la cabeza es igualdad de género. O sea, eso es lo que yo en principio pensé. En cuanto a eso, desde el sitio donde estoy, desde el Parque Tecnológico de Tenerife, al estar tan en contacto con empresas, eso lo veo en el día a día, aparte de las estadísticas que respaldan ese triste dato de que solo el 20% de directivos, de cargos directivos, digamos, pues son mujeres. Y lo mismo pasa en el ecosistema del emprendimiento. En torno al 18-20% del ecosistema de emprendedores son mujeres, el resto son hombres. Entonces, en ese sentido, yo creo que, a ver, obviamente, el trasfondo de todo esto, la base de todo esto es cultural, está en la sociedad desde que nacemos todos, cada uno de nosotros los que están aquí, lo vemos en los medios de comunicación, que ciertas profesiones, ciertas actividades son de niños, pensando, por ejemplo, en programas de publicidad, de juguetes, en campañas de reyes, demás, vemos perfectamente, nos entra por los ojos a todos, de cualquier edad, que los juguetes de coches y demás son para niños y los rosas, las muñecas son para niñas. Lo tenemos tan dentro que, al final, esto se vuelve, a la hora de uno realizarse profesionalmente, se vuelve en contra, muy en contra de las mujeres y, sobre todo, de forma, en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, quiero pensar así, que de forma inconsciente. Hay una... yo no me voy a extender mucho para, bueno, permitir el diálogo, pero sí que me gustaría mencionar una charla TED, de las charlas que se hacen de 15 minutos, está colgada en internet, que la realiza Sheryl Sandberg, que es la directora operativa de Facebook, en la que cuenta, tras una profunda reflexión y, obviamente, respaldado en datos, que, al final, las propias mujeres nos ponemos también pegas, obstáculos, a la hora de llegar a esos puestos directivos. Tenemos unas creencias limitantes, que, por un lado, digo, está dentro de cada uno de nosotros y hay que combatir contra eso, y, por otro lado, la sociedad nos presiona para pensar así. En cuanto a esas creencias limitantes, por ejemplo, voy a nombrar solo algunas, las mujeres subestimamos nuestra capacidad. Es decir, nosotros, de alguna forma, de forma inconsciente, pues, tomamos muy en cuenta los juicios de valor que tienen la sociedad, los hombres y mujeres que están en nuestro entorno, al respecto de nuestro trabajo. No debería ser así. El éxito profesional de las mujeres se debe a factores externos. Solemos pensar, también desafortunadamente y muy tristemente, que el éxito que consiguen las mujeres directivas se debe a casualidades, a que, bueno, el jefe o la jefa nos respalda, pero no por méritos propios. La tercera es, obviamente, que estamos sometidas a una exigencia y autoexigencia por la diversidad de actividades que hacemos, tanto profesionales como de la casa. Había unos datos por ahí en esa conferencia TED que dice que en un matrimonio de hombre o mujer con un hijo, la mujer dedica el doble de tiempo que el marido a la casa y el triple en atender a su hijo. Y, por otro lado, y yo creo que esto da como resultado estas estadísticas que están ahí, el abandono de las mujeres en el trabajo. Entonces, no se puede desarrollar esa carrera profesional y ese potencial que tenemos. Y el abandono por esas mismas razones que decía, porque se sobreentiende de forma injusta que tenemos que dedicarnos a todos, que tenemos que ser perfectas en todos y, bueno, eso quería aportar así para empezar. Bueno, yo voy a seguir, ¿no? ¿Seguimos? La verdad es que has incorporado tres elementos, que es la innovación, la equidad y las TIC. Entonces, ayer en el taller hablábamos de lo que es la innovación. Se supone que uno o una innova para hacer cosas nuevas. Pero sí que es verdad que no todas las cosas nuevas son buenas cosas. Por tanto, la innovación debe contemplar, sin duda, como ha comentado la compañera, la perspectiva de género, la equidad. Pero, claro, yo le planteo al público, y un poco citando a la maravillosa filósofa feminista Amelia Balcácer, no es lo mismo la equidad que la igualdad, se tiende a confundir. Porque la equidad es un término de justicia, mientras que la igualdad es un tema, digamos, ético. Creo que las TIC, aparte de lo que ha comentado la compañera, es decir, que mujeres nos hemos visto obligadas a incorporarnos a las tecnologías de la información y de la comunicación, nos hemos incorporado, evidentemente, y yo creo que en condiciones de desigualdad y de falta de equidad. Porque incluso podríamos cuestionar las aplicaciones actuales. Las aplicaciones actuales, lo que es la aplicación técnica, no tiene perspectiva de género. Hace poco, en la conferencia, en la mesa redonda, en la que estuvimos un grupo de compañeras en la Fundación MAFRE, hablábamos de ciertas aplicaciones que invisibilizan a las mujeres. Por ejemplo, si ustedes entran en el Google Translation, verán que si ponen en inglés la profesora es buena, cuando lo traducen, sale por defecto en español el profesor es bueno. Con lo cual, nuestros alumnos y alumnas ya están utilizando aplicaciones que por defecto invisibilizan a las mujeres. El lenguaje no es inocente, no es neutral y lo que no se nombra no existe. Por lo tanto, hay un elemento que yo creo que es muy importante, que los técnicos y las técnicas que diseñan esas aplicaciones incorporen esa visibilización de las mujeres. Otra cuestión es también, con respecto al tema de la equidad, que tiene que ver con la justicia, la democratización de las aplicaciones y las redes sociales. El otro día estaba leyendo un artículo donde decía que Google constituía un peligro para las mujeres. Saben ustedes que las mujeres, en el espacio de lo público, son objeto de múltiples agresiones, también en el privado. Y Google hace un control y un seguimiento de la movilidad de hombres y mujeres, que para las mujeres constituye un espacio de vulnerabilidad. Pues bueno, los técnicos y técnicas podrían diseñar... ¡Fállatela, eh! ¡Qué mala idea! Podrían diseñar aplicaciones para vulnerar o para evitar que estas aplicaciones sean un riesgo para las mujeres, las niñas y los niños. Otra cuestión es que en la creación de esas aplicaciones y en la aplicación de esas tecnologías de la información hubiera una mayor accesibilidad y una mayor democratización. Cuando yo estoy en mi aula, doy por hecho que todos mis alumnos y alumnas tienen internet, tienen un ordenador y, bueno, no es así. Hay muchas zonas de nuestras islas, ¿verdad? Y hay muchos de nuestros alumnos y alumnas universitarios que no tienen ese acceso tan fácil a las redes sociales. Pero es que tampoco tienen un filtro, tanto los alumnos que acceden como los que no acceden, no se les ha educado en mantener, o no les hemos educado, mea culpa, en establecer un filtro en la información. Información que viene de forma de nebulosa y el alumnado muchas veces, incluso el profesorado, no es capaz de filtrar. A mí me preocupa mucho lo del lenguaje. El lenguaje es una de las formas de invisibilización de una parte muy importante de nuestra sociedad, que somos las mujeres. Utilizamos un lenguaje en las aulas masculino, utilizamos un lenguaje en los dispositivos técnicos masculino y, bueno, desde mi punto de vista, insisto, lo que no se nombra no existe. Y si no existe, pues dejamos de ser parte importante de la sociedad. Y en la academia, pues igualmente, claro. Sí, bueno, has sacado algún tema que me gustaría profundizar en él. A ver, Silicon Valley es no solo poco orientado a la mujer, es directamente misógino. Absolutamente. Entonces, digamos que una tecnología generada por empresas en las cuales, nominadas por hombres blancos de clase media, bueno, media no, muy alta, y que tienen esas perspectivas sobre el papel de la mujer como programadoras, como el reciente escándalo del memo interno de Google ha demostrado, etc., pues, ¿qué puedes esperar? Hay que hacer la expresión. Pero me gustaría incidir en un elemento que es el tema de lo que se ha conocido como la brecha digital. Hemos hablado, o sea, hablado de dificultad para acceder a la tecnología. Esa sería la primera brecha. La primera brecha es los que tienen acceso, los que disponen de tecnología, acceso a Internet, etc., y los que no. Hay una segunda brecha que se descubrió poco después y es que no basta con tener acceso a la tecnología, sino que hay que tener el conjunto de habilidades, de competencias, para aprovechar esa tecnología para aprender, para trabajar o para lo que sea. Y a mí me gustaría proponerles una tercera brecha, lo que podemos llamar la brecha crítica. En un momento determinado como el actual, creo que no nos basta con reducir la competencia digital a un conjunto atomizado de habilidades discretas que consisten en manejar software, una solución técnica. ¿Recuerdan el cuadro que ha salido? Individual técnico, digamos. Sino que hoy en día, para estar en este mundo y para entender qué ocurre y poder operar de manera satisfactoria en él, es necesario comprender cuál es el impacto que tiene esa tecnología digital en la economía, en la sociedad, en la política y en nuestras vidas. Entonces, les pondré un ejemplo. Necesitamos saber cómo funcionan los algoritmos de Facebook para presentarnos la información que nos presentan y para que sepamos si estamos siendo manipulados o no. ¿Y cómo? El escándalo de Cambridge Analytica, lo que ocurre con algunas elecciones en el Brexit y la elección de Trump y la relación que han tenido las redes sociales con todo eso, hacen más imprescindible que nunca un nivel superior a la alfabetización tecnológica técnica, si no crítica. Y creo que cometeríamos una injusticia si limitáramos a los niños y a las niñas de las escuelas a alfabetizarlos tecnológicamente desde ese punto de vista técnico. Necesitamos alfabetizarlos también de una manera política o ideológica. Y lo dejo ahí para seguir hablándolo. Me ha gustado mucho tu reflexión porque un poco yo mi intervención iba en ese sentido. Lo que tú antes llamabas el pensamiento computacional, que lo puedes interpretar como quizás una visión técnica o tecnológica de la enseñanza que yo creo que hay que introducir en las escuelas desde más abajo. Yo creo que hay que ir más allá. No solo decir cómo funcionan las cosas, cómo se puede aprender a programar un ordenador, sino ser crítico con esa herramienta que estás manejando. Enseñar a los chicos que esas herramientas se pueden utilizar para bien o para mal, como ha indicado Esther. Entonces, yo desde el punto de vista tecnológico del asunto llevo muchos años viendo este tipo de cuestiones y me preocupa, me preocupa mucho que la sociedad en general o los chicos en los institutos no tengan una formulación integral desde el punto de vista de la tecnología. Es decir, no solo conocerla y aprenderla a manejar, sino los riesgos que conlleva, su uso, las implicaciones políticas, sociales y económicas que tienen. Yo creo que es interesante que ese tipo de aspectos se traten desde muy pronto en toda la cadena educativa o toda la formación educativa de los chicos hasta llegar a la universidad. Porque igual que nos pasa a los que enseñamos informática que vemos cierto déficit en la formación porque no tienen esa formación técnica, entiendo que en otros aspectos educativos también tienen ese déficit. Y hay que, lo que hablamos de la democratización de las TIC ahí, tiene mucho que ver el tema técnico, el tema formativo y es muy importante desde mi punto de vista. Y uniendo las dos cosas, género y pensamiento computacional, es curioso lo pronto que empieza el tema. Es decir, ¿dónde hay que actuar? ¿En la universidad? No, no, la universidad es tarde. ¿Bachillerato? Es tarde. ¿Primaria? Es tarde. Hay que empezar en educación infantil, posiblemente, y en el hogar. Pero sobre todo, si la gente de educación empezará en algún sitio en el tema de género, es sobre todo en educación infantil. Y la tecnología es un aspecto más, no el único, pero sí uno importante, porque luego vemos el efecto. Tenemos la tecnología que tenemos y las mujeres son minorizadas, apartadas, no solo del plano del discurso y de la narrativa tecnológica o de ser modelos de comportamiento, modelos para las niñas, etcétera, sino que son apartadas del diseño y del uso real de las aplicaciones, etcétera. Nosotros lo notamos muchísimo en la facultad, en informática, es que somos todo hombres. Y yo creo que hace falta que surjan nuevos técnicos o nuevos informáticos que sean mujeres y que aporten su opinión sobre el tema. Yo creo que es importantísimo. De hecho, las ha habido muy importantes en la historia. Adoló Belé, del siglo XVIII, fue muy famosa por ser la primera persona que escribió un algoritmo y fue mujer. Entonces, tenemos una falta de, quizás, de alguna manera, de referentes en el mundo técnico y ponerlos en valor. Es curioso. Yo estaba repasando estos días un poco la historia de las mujeres en informática porque veía que la charla de hoy iba a tener esa perspectiva y es curioso que solo tres mujeres hayan sido premio Alan Turing en informática, ¿no? Cuando ha habido premios desde hace muchísimos años. Mujeres que tienen un impacto importante en lo que es ya la parte, digamos, académica de la computación. Pero que no se visibilizan. Todos conocemos a los hombres. Conocemos a los hombres famosos dentro del mundo de la informática. Pero no conocemos a las mujeres y existen. Yo creo que, además, estoy de acuerdo con las últimas dos ideas en concreto que han salido ahora. Por un lado, la visibilidad creo que es clave. Los casos de éxito actuales que existen, pues darle visibilidad. No se trata de hacer artificialmente para que las mujeres lleguen a puestos directivos, sino por mérito propio, una vez que se consigue, pues darle visibilidad. Esa es la solución a corto que podemos ir dando. La solución a largo y a medio, obviamente, está en empezar desde pequeño. Nosotros desde el Cabildo, desde el área Tenerife 2030 en concreto, y voy a hablar un poco de mi libro, pero que está muy acorde con lo que estamos hablando, empezamos esa formación integral holística de los niños y niñas desde los tres años, con ese, a enseñarles a pensar de forma computacional, si me permite decirlo, pero de una perspectiva, no que la herramienta TIC sea el fin, sino que sea un recurso más. Que nosotros, las metodologías que hacemos en proyectos, como por ejemplo el First Lego League, que lo hacemos los laboratorios in lab, la escuela de innovación, todos estos proyectos que se basan en la estrategia de Tenerife 2030, se basan en que lo que estamos enseñando a los niños y niñas es en una metodología para aprender a resolver retos, cualquiera. Retos más académicos, pero también retos más personales, más de la vida diaria. Y que usen cómo usar la tecnología, los drones, los ordenadores, los robots, como herramientas para resolver ese reto. Nosotros ponemos mucho hincapié en las técnicas de creatividad, en el aprendizaje autocrítico también, en todas estas metodologías yo creo que son importantísimas, ya digo que tenemos, precisamente porque el sistema educativo actual carece de esa formación, estamos ahí desde el Cabildo poniendo nuestro granito de arena para que los más pequeños puedan formarse, yo creo que ese es el futuro. Bueno, yo creo que no quiero establecer aquí la teoría de la sospecha, pero hay una cuestión que a mí me preocupa mucho. El número de egresadas, por ejemplo, en informática ha disminuido en estos diez últimos años, creo. Es menor. Cuanto más poder tienen las TIC, menos representación tenemos las mujeres. Igual pasó en carreras como la medicina, que antes era una carrera de hombres, y cuando comenzó la precarización de la medicina, se convirtió en una carrera, se está convirtiendo en una carrera de mujeres. Entonces, parece como si las barreras o la estructura social potenciara que las mujeres nos incorporamos a determinadas formaciones cuando están depreciadas, cuando están precarizadas. Y, sin embargo, cuando están siendo apoyadas, tienen un valor social y económico, somos expulsadas. Yo creo que las mujeres hemos demostrado, hemos demostrado tanto en el mundo de la ciencia como en el mundo de la empresa, que estamos formadas. De hecho, los datos, si ustedes van, pero sobreformadas además, si ustedes van a los datos de la universidad, de las notas medias de los egresados y egresadas, no solo en la Universidad de La Laguna, sino en toda España, las mejores notas y los mejores expedientes académicos son de las mujeres. Y, sin embargo, luego la inserción laboral en el mundo de la empresa es menor. Con lo cual, es evidente que existen unas barreras técnicas y unas barreras políticas y sociales que no dependen de la propia voluntad de las mujeres. Me parece que en el tema de las tecnologías, aparte de ese esfuerzo que tenemos que hacer las mujeres, que yo creo que ya lo hemos hecho, creo que las estructuras sociales tienen que estar dispuestas a generar cambios para que se facilite ese acceso de las mujeres. Que no estoy diciendo que se nos dé un trato de favor, sino que se nos dé el 50% de todo de lo que nos pertenece. Nada más. Sí, yo, coherente con lo que acabas de argumentar, hay otro dato muy preocupante. En las encuestas sobre violencia de género en el bachillerato y en la ESO, llevamos unos cuantos años hacia atrás. Es decir, perdiendo lo que en un momento determinado se había ganado. Y la verdad es que no he leído ninguna explicación convincente de por qué ocurre eso. No creo que sea una cuestión del currículum ni de sus profesores. Posiblemente es una cuestión social y sobre todo los medios de comunicación de masas y de los modelos de vida y de relación entre chicos y chicas que se proponen en la sociedad. Tú antes lo dijiste, es que te estaba escuchando ahí al fondo. Desde tu perspectiva crítica de análisis dijiste, estamos en crisis. Y la crisis, perdona, te he cortado descaradamente. No, 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 he hecho una pregunta. La crisis es una crisis de 10 años y la crisis no solamente es una crisis económica, sino una crisis ética, pero sobre todo los recortes en políticas públicas están afectando a la educación desde hace 10 años. Hay una generación de alumnos y alumnas perdida, 10 años sin establecer un plan de prevención. Se ha recortado la partida presupuestaria donde más se han recortado estos gobiernos de crisis, una crisis construida, evidentemente, una crisis de capital, donde más se ha recortado es en educación y sobre todo en la partida de prevención. No vale ir a un centro a dar una charla sobre lo que es la violencia de género. Hay que trabajar, como tú bien has dicho, desde la etapa de infantil y con un plan de trabajo día a día. Entonces, yo creo que va por ahí. Es posible que tenga razón, mientras la religión es evaluable, los colegios solo de chicos y chicas son subvencionables según el constitucional y la religión está garantizada para que todos vayamos al cielo. Es evidente que la educación para la ciudadanía, la desaparición de ese tipo de asignaturas y la importancia de cosas como ciencias humanas y filosofía en el currículum, también se ha notado. Porque hay las implicaciones filosóficas del uso de las tecnologías. Es decir, llevamos 10 años de crisis, 10 años donde han explotado las redes sociales y la implicación sociológica que eso tiene. Los chicos ahora ya no ligan en el colegio, ligan por Instagram. Efectivamente. Entonces, no tenemos, la verdad que no tenemos ninguna idea del impacto que ese tipo de nuevos comportamientos, lo que tú hablabas de co-construcción, co-construcción, ¿no? Cómo la tecnología cambia los hábitos de los propios chicos entre sí, ¿no? Y yo creo que eso tiene un impacto muy importante, en este caso la tecnología tiene un impacto muy importante, de la evolución de ese tipo de cuestiones, ¿no? Y los temas de acoso y de violencia de género están muy relacionados con lo que pasa en las redes sociales. Y de eso se habla relativamente poco, ¿no? Se empieza a hablar algo así, pero los chicos yo creo que no reciben la formación adecuada desde muy jóvenes para explicarles qué son las redes sociales, cómo se utilizan, qué son espacios públicos. Lo que tú dices ahí es cómo venir aquí a hablar en esta sala. No es una conversación que tenemos en el bar de la facultad o en la cafetería del instituto. Son espacios públicos que están ahí que todo el mundo puede escuchar y utilizar la información o las fotos que subes a ese tipo de contexto. No olvidemos el papel de las televisiones tradicionales, que parece que todo sea redes sociales. Os recuerdo que hay una cosa que se llama mujeres, hombres y viceversa. Sí, sí, por favor. Echarle un rato un vistazo y luego cuando esa cadena de televisión se llena en la boca de compromiso con la educación y tal, recordad lo que hacen. Sí, sí. Yo quisiera plantearles otra pregunta no pactada, como ha surgido ahora. Han puesto el acento en la brecha de género, con relación a la equidad o participación en la sociedad digital. ¿Habría otras brechas? Quiero decir, yo, por ejemplo, recuerdo tradicionalmente que siempre que se hablaba de brecha tecnológica se hacía referencia a causas económicas, de clase social, etc. Últimamente está apareciendo también lo que podríamos hablar de otra brecha del mundo adulto, de las personas mayores. Es decir, en la medida que se digitaliza toda la sociedad, las actividades bancarias, con los ayuntamientos, etc., hay personas mayores que son incapaces de poder acceder ahí y, por tanto, se produce también esa desigualdad en el acceso. ¿Cómo ven ustedes esto? Sí, se crean dinámicas, a ver, cuando la sociedad avanza se crean dinámicas de inclusión y de exclusión. Y los grupos más vulnerables suelen ser los que se quedan atrás. Está muy bien que hayas hablado de los mayores porque es un tema, yo creo que preocupante, porque tú y yo nos estamos haciendo mayores, sobre todo, y me veo yo ahí. Yo no los encuentro en ese lugar. Nosotros no. Sobre todo porque es un hecho que cada vez la sociedad presta más servicios a través de las nuevas tecnologías. Y que a veces creemos que es una innovación, un factor de modernidad, cuando lo que hacemos es apartar a la gente que no tiene la capacidad para aprender ese tipo de cosas. Quizá deberíamos ser capaces de definir una competencia digital de los mayores y de hacer esfuerzos. Estaba pensando en las universidades que lo que pasa es que atendemos a una élite de los mayores, en realidad, a la universidad, que la gente que viene aquí tiene oportunidades, tiene recursos para hacerlo. Pero sí, ese tipo de grupos deberían ser objeto de más atención. Y también deberían serlo en ciertos momentos de diseño tecnológico en el que pensamos aplicaciones, diseñamos servicios, pensando en el usuario de 20 años o de 25 que ha tenido una carrera. Cuando deberíamos pensar en la persona mayor que no se ve muy bien de 70, quizá. Es decir, en el momento de diseño, en el momento de implementación de la tecnología, estos grupos también deben estar presentes. ¿Sabes qué pasa con eso? Que el mercado manda. Claro. Y cuando tú diseñas aplicaciones o lo que tú ves en el... Te lo digo por los chicos que salen al mercado laboral y empiezan a trabajar, la mayoría del software que se diseña es para la gran... La mayoría. La mayoría, ¿no? La gente de edad media que más o menos tiene nivel económico que puede consumir porque aquí todo se dirige al consumo. Eso es así. Y entonces, claro, estos grupos quedan excluidos en realidad. Tanto los mayores como las personas con bajo recurso. Quedan excluidos porque hemos aceptado el capitalismo como animal de compañía. Entonces, es verdad. pero también yo creo que puede haber elementos de resistencia. Lo que no podemos es reproducir aquello que rechazamos. Entonces, a mí un elemento, Manuel, que me parece transversal es la clase social. Parece que vivimos en una época donde han desaparecido las clases sociales. y es mentira. Y todo lo contrario, todo lo contrario, estamos en una sociedad capitalista, globalizada, donde cada vez las diferencias sociales son mayores. de género, de clase, por cuestiones étnicas. Y a mí me parece, bueno, las personas mayores, las personas mayores ya se les considera improductivas, por lo tanto, el capitalismo, todo lo que considera improductivo, no vale. Lo estaba comentando el compañero. Y a mí me parece que sí podemos vulnerar ese mandato. Además, debemos volver a la universidad social donde desde aquí se planteen proyectos sociales que ayuden a mejorar la vida de las personas. Porque ya tenemos las empresas para también facilitar los bienes de consumo, por supuesto, pero yo creo que la universidad también tiene que tener esa función social, es decir, mejorar las vidas de las personas. Si tenemos aquí científicos y científicas que saben aplicar y tenemos científicos y científicas que sabemos incorporar discurso, planteemos aplicaciones que ayuden a disminuir esa brecha por cuestiones de clase, por cuestiones de género, por cuestiones de edad y si me apuran por cuestiones culturales. Porque no nos planteamos que no es lo mismo pertenecer al ámbito rural que todavía existen los pueblos, me consta porque mis padres y mi padre y mi madre son de pueblo, existen otros idiomas, otras culturas, otros valores. Bueno, ¿por qué no ofrecer otro tipo de aplicaciones que no estén tan globalizadas, que no incorporen esas diferencias? No todos somos iguales, todos y todas tendríamos que ser iguales en derecho, pero somos desiguales. Yo no soy igual a mi compañera ni igual a mi compañero, espero que tengamos los mismos derechos y las mismas libertades, pero las aplicaciones se tienen que incorporar porque también hay otra brecha, el mundo de la discapacidad, el mundo de las personas con determinadas dificultades. Entonces, bueno, pues podríamos crear proyectos, podríamos convertirnos en resistentes, en resistentes creando proyectos que den alternativa y mejoren la vida de las personas, aunque no sean de rentabilidad económica, sino que sean de alta rentabilidad social, porque es otra forma de medir la rentabilidad, ¿verdad? A mí que me gusta ser optimista siempre, es verdad que es una corriente en minoría todavía, pero noto, no solo en el ecosistema de aquí de Tenerife de Canarias, sino a nivel nacional que las startups, esos emprendedores y emprendedoras de cierto margen de edad, jóvenes, pues sí que tienen la ética, o sea, sí que tienen la responsabilidad social asumida como ética, ¿no? que eso, las empresas grandes, por ejemplo, las grandes tecnológicas, bueno, lo hacen de forma forzada y artificial, yo sí que lo noto y la verdad que soy optimista en ese sentido. Qué bien. Bueno, tenemos un cuarto de hora antes del café y yo creo que es el momento de pasar la palabra o si quieren intervenir, plantear cuestiones a... Yo tenía otra pregunta. Sí, pero vamos a... Ah, vale. Es mala hora, pero anímense, el tema es... Yo creo que podemos aprovechar incluso, ya que no hubo oportunidad de preguntar cuando fue el final de la ponencia. No, quiero decir, sacar todo el tema tecnología, educación, universidad... No hay preguntas porque estamos todos casi de acuerdo, completamente de acuerdo. Nadie ha dicho nada polémico ni especialmente agresivo ni desagradable ni no mainstream. Entonces, entendemos que no hay preguntas porque coinciden con nosotros y estamos de acuerdo. Quizá la pregunta después sea ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo pasamos a la acción? Eso es. Esa sería, digamos, la tercera. Es decir, ya sacaron ustedes algunas cositas de que la educación es muy importante para superar, estas brechas de todo tipo y buscar la equidad, ¿no? Entendiendo la equidad como el construir una sociedad democrática, participativa, etcétera, etcétera. La pregunta sería eso, un poco, ¿qué acciones, qué hacer, qué políticas educativas podrían favorecer la equidad en general? Y quizás pensando también en el mundo universitario. Desde luego, hacer una uversidad, no. Yo, es una cosa... Horrorizado, ese era el objetivo. Es una cosa que me horroriza pensarlo. De hecho, si te planteas un poco cómo funcionan las universidades top a nivel mundial, no son para nada uversidad. Al contrario, la uversidad sería para los pobres. Efectivamente. Efectivamente. Los ricos tendrían profesores. Tienen profesores con baja ratio de profesor por alumno, una supervisión super continuada sobre los alumnos y sobre todo que llevas un seguimiento de tu alumno. Es decir, eso sí es evaluación continua. Con un examen al final, que es lo que tienen. Nada de 20.000 pruebas evaluativas con un aula virtual que estamos examinando todas las semanas, estresando a los chicos. Bueno, es la impresión que yo tengo de las aulas virtuales actualmente. Yo las utilizo, llevamos muchos años porque, claro, en informática cuando vino el Moodle, pues yo me lo instalé en mi PC y empecé a jugar con él. Es decir, son cosas que llevamos casi más de 10 años trabajando con él. No soy experto en innovación educativa, pero bueno, sí que utilicé esas herramientas. Yo lo que estoy viendo ahora con los alumnos es que ese tipo de herramientas es lo que tú comentabas, ¿no? Que ese continuo proceso evaluativo que ellos tienen, ellos se adaptan a trabajar ahí y les produce cierto estrés. En las universidades top no ves eso. Tú tienes un trabajo durante un año y te evalúan al final, pero tienes un seguimiento del alumno. Entonces, ¿cómo hacer eso en las universidades para los pobres? Esa es la cuestión. Lo veo complicado. Votando a otros. Votando a otros. Es que, no, una cosa que he criticado a los pedagogos es que para todo le buscamos soluciones educativas. Miren, no. Hay cosas que no tienen soluciones educativas. Tienen soluciones de votar a otros y de echar a estos. Y ya está. Y hay problemas políticos que tienen soluciones políticas. Y problemas educativos que tienen soluciones educativas. y no hay más. Las universidades yo creo que podemos hacer mucho. Por ejemplo, una cosa que podríamos hacer en las universidades es incorporar la perspectiva de género desde un punto de vista no solo, a ver, no diría militante, sino en los aspectos más subterráneos. Es decir, cómo la perspectiva de género se contempla en disciplinas muy diversas y se tiene en cuenta para que no se transmita de la manera sutil que en ocasiones se transmite o se construye. Me estoy refiriendo a, sobre todo, formación del profesorado como nosotros trabajamos en ello. Titulados en informática, por ejemplo, cuantas menos mujeres se titulan en informática, menos profesoras de informática habrá. Por lo tanto, habrá hombres modelo como profesor de informática. Y eso, el mensaje, por más feminista que sea, el mensaje es profesor de informática, no profesora. Por lo tanto, eso es importante. Y creo que hay muchas disciplinas en la universidad que se podrían beneficiar de una cierta conciencia de esas brechas, de esas desigualdades de género y de otro tipo. Minorías de todo tipo. Y no sé si hacemos bastante porque los profesores realmente somos como a ver, nos llevan con la zanahoria y el palo, y la zanahoria nos la pone el Estado en forma de acreditación, sexenios, etcétera, y el palo pues también nos lo pone el Estado. No lo sé, yo soy poco optimista con la universidad actual. La verdad es que creo que tiene poco remedio, que la enemiga además está en casa, que hay gente que está encantada porque le va muy bien, como le va, y que las editoriales, las redes editoriales que publican artículos científicos que nosotros regalamos gratis, no lo haríamos si no hubiera revistas científicas dirigidas por colegas que tienen poder, etcétera, es decir, las cosas son bastante más complicadas de lo que parecen y en el tema género o en el tema desigualdades las cosas suelen ser bastante más complicadas. Pero cierto compromiso por parte de las universidades es necesario, incluso en temas en los que no parece haber la diferencia. Bueno, yo soy medio pensionista, es decir, PESI y OPTI, OPTI y PESI, pero sí que creo que hay alternativas. Una es la política, yo me comprometo que cuando sea ministra de Educación voy a dedicar importantes cantidades de dinero que voy a quitar del ejército y de otros gastos superfluos, pero mientras tanto, mientras tanto y hasta que llegue, yo creo que hay una cuestión que es muy importante y es los proyectos de innovación. Pertenezco a un grupo de innovación que se llama Feminario. Feminario, no empiecen a decir mira, ya está aquí otra feminazi, yo siempre digo que yo no soy feminazi, si fuera feminazi no habría ningún hombre. Soy feminista, es decir, científica feminista, que defiende la igualdad entre mujeres y hombres, entre alumnos y alumnas. Este grupo de innovación lleva trabajando ya ¿cuántos años? ¿Dos, tres? Bueno, somos profesores y profesoras de distintas áreas del conocimiento y un día nos sentamos a pensar cómo podemos hacer pequeños cambios en grandes estructuras que se resisten al cambio como es la universidad o el Vaticano o otras instituciones, ¿no? Me refiero por la antigüedad, a ver, por la antigüedad, por la antigüedad, que nadie piense mal. Entonces, una cuestión que a mí me parece muy interesante es analizar las guías docentes. Las guías docentes siempre carecen de perspectiva de género, lenguaje no inclusivo, pero lo que es peor, con ese vicio que tenemos de mantener la norma APA a fuego y sangre, bueno, ya bastante que tenemos que cumplirlo en las publicaciones científicas, bueno, ¿por qué no en las guías docentes empezamos a incorporar bibliografía de científicos y de científicas, de teóricos y de teóricas, citando el nombre y apellidos? Es decir, Rodríguez C. todos ustedes van a pensar que es Luis, pero a lo mejor puede ser Laura. ¿Por qué no empezamos a citar en nuestras clases referentes masculinos y femeninos por lo que decía el compañero? Evidentemente, el alumnado necesita modelos. Entonces, cuando explicamos en Fundamentos de Sociología explicamos el marxismo, siempre aparece, ¿verdad? Marx, Engels, pero nunca aparecen en Magotman, Clara Zekin, mujeres que hicieron teoría marxista pero que, sin embargo, no aparecen ni en los libros de texto ni en las publicaciones científicas, etcétera, etcétera. Más cuestiones importantes, la formación del profesorado, pero para que el profesorado se quiera formar tiene que ser consciente de sus déficits porque muchas veces en el seminario nos hemos dado cuenta que las personas que íbamos a la formación éramos aquellas que ya teníamos las gafas de género y la perspectiva. Por lo tanto, al final, se convertía en un curso de superespecializados y especializadas en género. Y no... Entonces, hay muchas cuestiones que las facultades apuesten. La facultad de educación por primera vez ha pedido un... No por primera vez, no... Ha pedido... La facultad de educación es experta en educación. Yo creo que tiene que ser el referente. Se tiene que contar con nosotros y con nosotras. Hay proyectos superinteresantes de innovación. Este año hemos pedido uno que es de innovación con perspectiva de género. Se han incorporado distintos compañeros y compañeras de distintas áreas del conocimiento para construir pequeños cambios porque la innovación es cambiar las cosas a mejor. Porque a peor siempre hay posibilidades, ¿verdad? Y es fácil. Es muy fácil. Es muy fácil. Basta que dejes que otros lo hagan. Es muy fácil. Quizá. Bueno, nosotros acabamos de escribir un libro que se llama La aguja y el camello que es un libro que habla de... de ciencia y género. En ciencia y género como... ¿Qué es lo que aportamos las mujeres al conocimiento? La cultura... El feminismo es una cultura de paz. Es una cultura de paz y de igualdad. Por tanto, el modelo que defendemos las mujeres y que emprendamos en las instituciones... Claro, habrá alguno o alguna que esté pensando ¡Uy! Yo conozco a fulana que es una fiera. No. Pero yo hablo de datos generales, de políticas generales... Bueno, pues hay cuestiones que yo creo que son importantes. Las instituciones tienen que partir de otro modelo mucho más democrático, más igualitario, donde la perspectiva de género es fundamental porque, sobre todo, nos va la vida a más del 53% de la población que somos ya las mujeres, que, por favor, no somos un colectivo, somos un grupo poblacional mayoritario, ¿no? Entonces, yo creo que hay cuestiones que sí pueden generar pequeños cambios. Efectivamente, lo que ha dicho el compañero, los grandes cambios se consiguen con las revoluciones políticas, votando. Que son las únicas que nos permiten, ¿no?, de revoluciones de momento. Vale. Sí, pero hay pequeñas revoluciones diarias que también hay que hacer. Sí, también. Sí, sí. Mi aportación y pensando en la pregunta de qué podemos hacer para cambiar, lo que dije antes yo, y bueno, y hemos estado de acuerdo, yo creo que casi todos, abordar las TIC, el uso de las TIC, de las tecnologías desde muy pequeños, para niños y para niñas, para normalizar y no, que no noten diferencias, ¿no?, a la hora de cuando sean más mayores y elijan su carrera profesional. Estoy de acuerdo en que debemos dirigirlos hacia la innovación, pero creo que la base de la innovación es la creatividad y por eso es que me parece muy acertado en cualquier nivel de edad, en cualquier asignatura en el que esté el alumno o la alumna, pues enseñarle a eso, a resolver retos, porque al final la innovación es resolver un reto, ¿no?, bien sea mejorar algo o hacer algo nuevo. Entonces, yo creo que ahí poner y organizar y de alguna forma protocolizar el hecho de que la metodología para enseñar a resolver retos esté presente en todas las edades. por otro lado, visibilizar a las mujeres, sigo con la misma palabra de visibilizar, insisto, no hacer algo artificial, pero sí es verdad que las mujeres, que incluso esas alumnas que han empezado, que empiezan a hacer carreras de informática, de matemáticas, de ciencia, esas mujeres estén, que hay por ahí, pues darles visibilidad para quitar, eliminar esos estereotipos que existen y normalizar eso, ¿no? Y referente a las mujeres que ya están en un puesto directivo o predirectivo, creo que es importante hacer acciones, puede ser de la universidad, pero obviamente estamos otras instituciones implicadas y es nuestra competencia también, ayudarlas y formarlas en esas soft skills que son importantísimas a la hora de ocupar cualquier cargo directivo, no solo el conocimiento, la experiencia, la trayectoria que tengas detrás, sino esas habilidades de liderazgo, de autoestima profesional, nosotros estamos haciendo en ese sentido desde el cabildo un programa de mujeres directivas, una especie de MBA con mucha transformación digital, con muchas soft skills, con un programa de coaching, de acompañamiento precisamente para estos obstáculos que nosotras mismas tenemos en nuestra mente, pues ir salvándolos, ¿no? Y este año, bueno, yo lo hice el año pasado, además, yo soy una mujer extenso y doctora matemática, pero he ido por el lado empresarial, lo hice este programa el año pasado y hemos visto tantos resultados que lo hemos traído aquí a Tenerife, o sea, que si hay alguna mujer entre el público que esté interesada en hacerlo, pues le animo que lo haga. Muy bien, pues son casi las 11.30 y nada más, yo pediría un aplauso lógicamente a los participantes. Gracias.